¡Bienvenidos a Mafia Rusan! Hola, te quiero hablar contigo No, te quiero hablar yo contigo No, no entiendo absoluta... Vale, 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 vale Vale, entonces ¿con quién tengo que hablar? ¡Conmigo! ¿Qué es eso? ¿Hablar conmigo? A ver, ¿qué está pasando aquí? Tranquila, por favor, en plan, ¿por qué...? Es uno de los nervios, tío Sí, sí, pero ¿por qué habéis venido así tan agresiva las dos? Te quiero hablar contigo yo ¿Me dejas hablar con él? No, no te dejo Entonces, por favor, decidme, aclararos entre vosotras, ¿con quién hablo? ¿Con Egea? ¡Conmigo! Bueno, mientras que ellas están aquí discutiendo... Muchas gracias Delfin48 por suscribirse y ya sabéis que si queréis salir de la pantalla... Pum, 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 pum Para superar a Fortnite y los tres primeros que se suscriban, pues, van a salir de la pantalla en uno de los vídeos Habla conmigo, por favor Que hables conmigo, por favor Vale, 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 ya está, chicas, chicas, ya está, ya está, ya está Vais a jugar al piedra, papel, tijera, a cinco... ¿Pero es que eres harta? Para decidir... ¿La guardería? Vale, entonces, es que yo no quiero decidir con quién quiero hablar Lo vais a decidir entre vosotras ¿Cuánto te puedo decir? Sí, es lo que hay Un, dos, tres Uno pedo para Gea Uno pedo para Gea Uno pedo para Gea Uf, esto es a cinco chicas Segunda roda Un, dos, tres ya Un, dos, tres ya Un, dos, tres ya Uy, piedra, piedra Un, dos, tres ya Piedra, 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 pio... Tío, tío, tío ¿Pero de los que hago esta fax? Que no, tío, que no Es lo que hay, Andrea Dos, cero Dos, cero Dos, cero Vamos, vamos, vamos Tienes aún posibilidades de remontar Un, dos, tres ya ¡No me lo pedo! Un, dos, tres, cero 3-0 Esto pinta humillada de 5-0 Joder, tío, que sería mejor Cuarta ronda, Mafia Rusa No me lo puedo creer Por fin, 1 3-1 4-1 4-1, Andrea 4-1, es lo que hay y punto Última ronda para Kea No, que no vale, tío, no vale Que estoy ganando todo el rato Es lo que hay, es lo que hay, va Va, chicas, vamos Ronda decisiva para Kea No me lo puedo creer Adiós No me lo puedo creer No me lo puedo creer Dofi acaba de seguirme en Instagram Bien, Dofi Y como todo el mundo que me sigue en Instagram, ya sabéis que lo voy a pegar a la pared de la gente que me sigue Ahí está Dofi, muchas gracias por seguirme Ahí está, nueva persona de la pared Todos estos habéis salido aquí de momento Y si tú también quieres salir tanto en la pantalla Tanto en esta pared Sígueme en Instagram, que lo tienes en la primera línea de la descripción Y ahora, Kea, tú tenías que hablar conmigo, ¿cierto? Sí, necesito hablar de un tema muy importante A ver, pues, ¿qué tema importante quieres hablar conmigo, Kea? A ver Y yo creo que ya sabemos que ese tema importante trata sobre Anderita, si no me equivoco Hombre, no, va a tratar aquí de... Sí, madre mía, la verdad hermosa es la que tenemos liada en esta casa ¿Pero de qué están hablando ahí ahora? Escucha a Kea hablar fuerte Es que todo el rato son piques entre tú y Andrea O sea, tú quieres hablar sobre Andrea, hablemos sobre Andrea A ver, tú sabes que yo soy mejor que ella, y eso lo tienes claro A ver, a ver, a ver, a ver, quieta, 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 quieta ¿De dónde tú sacas que tú eres mejor que Andrea? Arta, tú lo sabes, tú y yo tenemos mejor relación, en plan, para hablar y todo eso Es que no entiendo absolutamente nada, de verdad, no sé qué pinta está aquí ¿Y qué más me quieres decir, Egea? Que tú eres mejor, y aquí lleva eso ¿Tú quieres conservar lo nuestro? ¿Qué es exactamente lo nuestro? En plan, la relación de amigos, todo, vaya A ver, yo sé perfectamente que tú no quieres ahora mismo que nosotros hablemos de nuestra relación de amistad Tú quieres que hablemos sobre otro tipo de relación, y yo lo sé, Egea, tampoco soy tonto, ¿sabes? Échala ¿Qué? ¿Cómo que la eche? Échala de casa, tío ¿Qué? ¿Que quieres que eche a Andrea de casa? Que la eche, sí A ver, a ver, a ver, Egea Tú me estás diciendo que tú eres mejor, y que quieres que yo la eche para aquí exactamente Pues para que estemos chill, que está molestando, tío A ver, a lo mejor te está molestando a ti, pero a mí no me está molestando absolutamente nada, Andrea Tú sabes que yo lo he dejado con ella hace cero, o sea, hace súper poco Pero es que yo me sigo llevando súper, pero que súper bien con Andrea Es que al final la voy a matar, te juro que la mato Venga, venga, Egea, que voy a hablar yo con Andrea Me toca ¿De qué habéis hablado? Sí, te toca, Andrea ¿De qué habéis hablado? A ti te importa algo, pero mucho me importa, de verdad Venga Te voy a hacer falta que me hagas eso, eh Madre mía La que se está lidando aquí ¿De qué habéis hablado? Bueno, pues hemos hablado de temas bastante importantes Pero bueno ¿No lo puedes decir? No, la verdad es que yo no quiero un conflicto gigante entre vosotras dos Yo lo único que quiero es que todos vosotros se suscriban Para superar a Polar y para salir en la pantalla Solamente los tres primeros, Mafia Rusa ¿Qué hacen ahí dentro, tío? ¿Es que estamos locos o qué? ¿Está quien se crea aquí para venir aquí como Pedro por su casa? Obviamente tú sabes de lo que va No, no sé nada Andrea, 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 a ver Tú perfectamente sabes de lo que va y el tema es que... ¿Qué? Vale, aquí vais a volver ¿Cómo? En plan, what the fuck No, Andrea, de eso no hemos hablado Y habla conmigo de lo que tú personalmente ibas a hablar Vale, pues lo que tenía que hablar contigo era que eches a Egea ¿Por qué eches a Egea? ¿Cómo que eches a Egea? Yo soy mucho mejor que ella Joder, o sea, las dos son como igualas Es que la niñata esta que hace, loco, es que me cago bueno De verdad, yo no sé quién se cree esta chica, tío O sea, exactamente, me estás diciendo lo mismo que me acaba de decir Egea No va a conseguir ni echarme a mí, vas a echar tú a ella Vale, vale, pero espérate Vale, pero espérate Es perfectamente que yo soy mucho mejor A ver, Andrea, Andrea, Andrea Conmigo has sentido más cosas que con ella Uy, eso, ¿de dónde lo sacas? Porque ella se les ha visto Vale La noticia rusa lo sabe Andrea, esto es muy fácil Egea me ha dicho exactamente lo mismo que tú Que ella es mucho mejor que tú Y que yo debería de echar La cosa es ¿Por qué? Yo en este vídeo voy a echar a una de las dos de casa ¿Vale? Voy a echar a una de las dos A mí no Pero la que mejores argumentos me deis Porque tú me dejaste así por la cara Hace cero, hace muy poco Y de repente ha venido Egea Que yo ya me empecé a llevar bastante bien con ella Así que imagínate, Andrea, cómo está el panorama La cosa es Yo no puedo estar peleándome 24-7 con las dos Por culpa de una tontería Tú me entiendes, ¿no? ¿Entiendes eso o no? Por lo cual Yo quiero estar bien con las dos Pero obviamente me quedaré con una De momento yo no me voy a quedar con ninguna ¿Vale? De momento yo estoy chill, tranquilo Y pensativo Porque es que La que se ha liado esta semana No ha sido ni medio normal Tú eso lo entiendes Por lo cual yo ahora mismo estoy en una situación Muy extraña Porque Es que no sé qué hacer La mafia rosa Dejar vuestro comentario ¿Qué haríais vosotros? Que harta y yo estamos súper bien aquí De chileo Y tiene que venir esta mierda aquí Pues no Harta va a ser mío Y punto De nadie más Chao, chao Vale Pues mira Yo creo que lo mejor va a ser que nos reunamos los tres Y que hablemos de todo este tema los tres No, no Ni de coña Yo no me voy a hablar con esta Con esta Bueno Andrea Pues es lo que hay Necesito que habléis entre vosotras Y que yo también esté ahí Por lo cual Me da igual Me da igual Andrea Si tú te quieres quedar conmigo Vas a hablar con ella tranquilamente Y conmigo también ¿Vale? No tienes elección Andrea No tienes elección Así que Yo voy a hablar con ella ahora Rulando Es que Va a servirle la cara y arrancarle los pelos Bueno tampoco hace falta que la dejes calva Pero lo que tú quieras Y lo que tú consideres necesario Obviamente Madre mía Era muy hermoso Lo que se puede liar aquí ¿De qué habéis hablado? Pues de muchas cosas ¿Qué le importa? ¿De qué habéis hablado? Necesito saberlo Me da curiosidad Vale chicas Me da curiosidad Y no lo sabío Mira Vamos a hablar a solas Porque yo con esta aquí Yo también quiero Yo también Tú no Que esto es de mujeres No pintan No Bueno Vale Vale Qué cojones están haciendo esas dos Vale Necesito espiarlas Sí Vale Por aquí Vale que no me vean De momento Yo no quiero que me vean Absolutamente para nada Tranquilo Vamos por aquí Es que se acaban de ver Detrás del arbustillo Tranquilidad 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 Aquí de momento Estamos muy bien Y aquí es imposible Que nos vean Madre mía Aquí ¿Vos te pones así? ¿Eh? ¿Te das pena? ¿Te das pena? ¿Te das pena tú? Vale Estoy escuchando Que se están insultando ¿Te das pena? No sé qué No sé cuánto Vale Están estresando Mucho Ya viene la fe Vale Por aquí Por aquí Vale Tranquilidad 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 ¿Cómo que yo soy de quién? ¿Qué soy yo? ¿Un objeto aquí o qué? No quiero que vaya contigo Tampoco quiero que vaya contigo Por eso estoy aquí Bueno 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 la que se está liando aquí Tranquilamente Bueno si ahorita empezó conmigo Ya descubrió lo que era el amor Conmigo Madre mía ¿Cómo que? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale yo después me sugo Adela ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás contando? ¿Por qué me estás contando? La verdad es que Andela Sí que viene un poco de fan La verdad es que Conexia sí que me Y la verdad es que Esto pinta bastante Bastante malo O sea van a acabar fatales Este es 100% seguro Mira hay que hablar con Alta Y solucionar este problema Porque una de las dos se va Y la otra se queda Vale hay que ir Bajemos la cámara Hola chicas ¿Qué haces? ¿Qué haces? No pues he venido aquí Que he escuchado desde el cuarto De que estabais aquí Discutiendo al máximo Sí ¿Qué pasa? Vale pues Vamos a hablar de lo que habrán los tres Es que claro Me habéis aquí hecho cosas Estoy grabando eh Por si acaso Como siempre Sí como siempre Hay un cerdo Pues oh Cuidado con el cerdo eh Te pilla que estás aquí Haciendo los hoyos Literalmente Este parece un campo de minas Pero bueno chicas Vamos a mi habitación Porque hay que hablar Muy seriamente De lo que está pasando En el día a día La verdad es que yo estoy Bastante bastante Alucinando Sentaros en la camita Yo cierro esto Porque ahora mismo Se va a descubrir Toda la verdad A ver chicas Eh Nos hemos reunido aquí Y porque Ay perdón la costumbre Entonces yo ahora mismo Necesito Un hambre Un hambre ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya está Ya está Chicas por favor A ver Yo sé que entre vosotros Ha habido piques Porque obviamente Es normal Pero lo que yo no puedo Aguantar Que día a día Yo esté aquí grabando Y día a día Pase cosas muy extrañas Porque es que Que si un día Tú me dejas Que si un día vienes tú Que si al otro día Vienes tú A obligar a que la eche Que si otro día Es que no puedo ¿Y qué hago? No puedo ¿Qué hacemos nosotros? Que las cosas son así Ya entiendo Que soy así Pero tampoco Puedes estar todo el rato Encima 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 Porque yo obviamente Me voy a agobiar Y a mí no me gustan estos temas No me gustan Yo os digo Yo empecé ahí a Bueno a grabar Contigo Fortnite Dios me conocí por Fortnite Empezamos a jugar Fortnite Y eso Y bueno me quedaste bien Y bueno pues así terminamos ¿Vale? Después tú Como que te alejaste mucho de mí Porque conociste a Javi ¿Vale? Y claro vino ella Y yo pensaba que sí Era fan Pero nos empezamos ahí a llevar No sé qué Además a la vecina Aparecía mucho en casa Y bueno pues eso Que termina como termina Pero es que ahora mismo Nos hemos dado un tiempo Eso no quiere decir Que yo ahora mismo Pues no siento cosas por ti Pero La cosa está muy rara Ya está Pero las cosas Cuando nos hemos dado un tiempo De repente has aparecido tú ¿Por qué será? Te apareces tú de repente Cuando nos dejamos ¿Qué pasa? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Claro Que vienes cuando nos dejamos Pero antes no Todas las van a venir Cuando nos dejamos Vienes ¿No? ¿Por qué será? Sí Claro Es que todo tiene sentido Todo tiene sentido La verdad es que Andera Tiene bastante razón ¿Vale? Yo voy a venir igualmente Porque no estás tú solo en la casa Vale Jeda Pero tú sabes perfectamente Que a la casa vienes por mí No Lo sabes No digas que no Porque es que es obviamente que sí Pero lo que yo no puedo aguantar Es que estéis aquí las dos Super picadas Porque yo quiero estar tranquilo en mi casa Lo tenéis que entender Pero no puedo estar Ya no los abrazos A los superamigas Que no me sale O sea obviamente yo no os estoy diciendo Que vosotras sois superamigas Pero yo no quiero que haya líos todo el rato Por lo cual yo creo que lo mejor de todo Es que tanto para mí Tanto para vosotras Es que me deis un tiempo para pensarlo No Yo creo que es lo mejor Que aclare mis ideas en la cabeza Yo creo que es tan necesario Tener un pequeño palón Y pensármelo bien ¿Vale? Chicas Vale Así que si podéis salir de mi habitación a las dos Adiós Y yo Y deja ya de grabar tanto Que tiene la garganta en un filme Eh Se han picado Obviamente yo grabo todos los días He intentado hacer vlog diario De que es lo que pasa en mi vida Pero tampoco estoy Sabéis Para hacer cosas que Que me destrocen mentalmente Porque al final grabar Ya os digo yo que Es un trabajo por así decirlo Bastante bastante Sabes Tienes que saber lo que grabar cada día Sabes Pam, pam, pam Pero es que tampoco Quiero que dos chicas estén peleando por mí Porque Uno Lo van a pasar ellas mal Dos Yo voy a estar rayada Así que muchas gracias mafia rusa Y espero que Estéis de acuerdo Que me tome nada En cinco o seis días O tres incluso Vaya Cuando se me aclara la cabeza Así que mafia rusa Muchas gracias por ver este vídeo Muchas gracias por el apoyo Vivir al máximo Y nos vemos En la próxima